Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso, su amigo y servidor, el doctor Mario Ricardo Rodríguez. No me aguanté las ganas de entrar rápidamente al curso por esa última pregunta que me hizo Raquel. Me entró la curiosidad. Dice, doctor, ¿qué recomienda aplicar en las uñas directamente aparte de tomar para el hongo? Hay muchas cosas que se pueden aplicar y son naturales y muy eficaces. Por ejemplo, podemos aplicar ajo con limón, que es excelente para cuando hay hongos en las uñas, cuando las uñas están amarillas. Está el bicarbonato también, que es excelente para las uñas de los pies o de las manos. Lo principal yo pienso, recuerden que cuando hay un hongo, quiere decir que hay un medio ácido en el cuerpo. Lo que nosotros debemos es de convertir ese medio ácido en alcalino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ionizar el agua con imanes. Los vamos a poner en una jarra, por ejemplo, de un litro, dos imanes de 4,000 gauss o uno de 12,000 gauss con la polaridad negativa hacia arriba de la jarra. No metan el imán dentro de la jarra, sino por fuera de la jarra, apuntando hacia arriba la parte negativa del imán. Lo dejan 24 horas por lo regular. Tengan presente que deben de tener dos jarras. Una para la que ya están usando durante el día, que se la van a tomar como agua de uso. Y también se pueden lavar los pies con esa agua alcalina y lávenselo dos veces por día y van a ver cómo va a desaparecer esa acidez que traen en los pies. Inclusive, al agua alcalina le pueden poner bicarbonato de sodio. El bicarbonato es altamente alcalino, igual que el limón es altamente alcalino. Recuerden el remedio, eso ya de los viejitos de hace muchísimos años, cuando nos olían las axilas, cuando estábamos chicos decían, porte bicarbonato con limón, si recuerdan. Es para quitar esa acidez que traemos en el cuerpo. Entonces, para mí, uno de los principales productos para los hongos es bicarbonato con limón o también lo pueden hacer bicarbonato con ajo. Si, por ejemplo, les da pena y a lo mejor tienen novio o van a salir con su esposa y van a estar oliendo a ajo, como que no es grato para el compañero, para la compañera. Por aquí encontré yo un, aquí en internet, remedios naturales. Se los voy a leer. Remedios naturales, precisamente, para los hongos en los pies. Los hongos en los pies son consecuencias que derivan en infecciones y llagas que generan ardor y picazón en los dedos del pie y las uñas. La humedad y los problemas físicos, como las defensas bajas y el uso de calzados que no permiten que la piel respire, son los enemigos del pie de atleta. Sin embargo, existen remedios caseros para eliminar los hongos de manera muy efectiva y también para evitar la aparición posterior. De vez en cuando anden descalzos en su casa. Es muy bueno porque van a ventilar sus pies. Si, por ejemplo, van al campo, quítense los calcetines y caminen sobre pasto. Eso es muy nutritivo para la salud en general, ya que se están despolarizando todo el cuerpo. El pie de atleta o tinea pedis, tiña podal, es una infección micótica producida por hongos en los pies llamado termotrofitos. Los hongos en los pies afectan los pliegues interdigitales, las plantas y los bordes del pie. Y no solamente del pie, también de las axilas, de las ingles, de las orejas. O sea, en muchas partes se puede dar esa micosis. Son micosis producidas por un grupo de hongos que tienen la capacidad de infectar tejidos cutáneos, queratinizados. Muchas veces esta afección se presenta en varias partes del pie, como la aparición de hongos en las uñas. Aparición de los hongos en los pies. El pie de atleta causa enrojecimiento y picor constante. Algunos casos pueden presentarse sin síntomas, excepto por las características malolientes de la infección. Es frecuente ver también grietas, ampollas y escamas en el área afectada. Si el hongo se disemina por las uñas, estas pueden presentar decoloración, engrosamiento e incluso desmoronamiento. O sea, te vas a estar descamando. ¿Me entiendes? ¿Cómo se presentan los hongos? Son tres las maneras más comunes en las que se suele presentar la micosis. En cada uno de ellas podemos encontrar diferentes síntomas, como así también la necesidad de llevar diferentes tratamientos. Primero, forma crónica. Infección interdigital seca, cuyos síntomas son picazón en algunos casos, maceración blanquecina, grietas y fisuras con un olor característico y descamación. Dos, forma aguda, generalmente plantar, prurito, en algunos casos grietas e hiperkeratosis, por donde todo el pie se amolda al zapato. Es frecuente ver ulceraciones y costras en lugares de mayor fricción. Forma vesicular húmeda con vesículas que nunca deben de ser explotadas intencionalmente. Remedios naturales para los hongos de los pies. Aquí tenemos el primero. Los hongos no pueden existir en medios ácidos, es lo que yo les decía. Así que el mero hecho de lavarse con agua, tibia, sal y vinagre de manzana ya es efectivo para erradicarlo. Pero vamos a conocer más remedios naturales para eliminar todos los hongos de los pies. Entonces, bicarbonato de sodio. Una excelente manera de erradicar los hongos de los pies es preparar una pasta de bicarbonato de sodio con agua, aplicando luego entre los dedos de los pies y las zonas afectadas. Dejar secar y enjuagar, aplicar diariamente para disuadir su aparición y dejar desinfectada la zona. Hay países que no conocen el bicarbonato de sodio. Cuando ustedes quieran, yo les puedo mandar a cualquier país. Nosotros lo tenemos en el laboratorio. El efecto alcalinizante del bicarbonato de sodio evita la proliferación de los hongos, evitando que se puedan extender hacia otras áreas del pie y puedan causar más infección, volviendo muy difícil erradicarlos luego. También pueden aplicar el bicarbonato de sodio con limón. Son dos elementos que son súper alcalinos y nos van a ayudar mucho. Canela. Las propiedades medicinales de la canela son lo mejor para evitar el pie de atleta. Una infusión de corteza de canela. La preparación de dos cucharadas en dos litros de agua es todo lo que necesitas para luego poner en remojo tus pies y olvidarte de los hongos. Aceite de coco. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media que funcionan como fungicidas naturales que se insertan en la capa lipídica ayudando a matar los hongos. La manera de usar correctamente este aceite es aplicar una pequeña cantidad sobre la uña, el dedo o la unión de los mismos y realizar el masaje suave pero penetrante. Deberás dejar que se absorba y se seque naturalmente. Puedes repetirlo varias veces al día y notarás los resultados. Baños de pies para eliminar los hongos. Otra manera natural segura y efectiva de eliminar los hongos de los pies es haciendo un baño de pies con una mezcla de agua natural con agua oxigenada. En un balde o tina de tamaño mediano llenar un cuarto del mismo con agua y agregar un cuarto de taza de agua oxigenada al mismo y revolver y sumergir los pies por 15 minutos. Es recomendable hacer durante 5 días estos baños antes de ir a dormir. Hay gente que es alérgica al agua oxigenada. Si es así, si ves que en el primer momento, en el primer día que pusiste los pies en el agua y tus pies se pusieron rojos, ya mejor no intentes esa práctica. Mejor toma otra. Ante bacterianos caseros para los hongos de los pies. Tenemos el limón, mojar los pies y uñas, consumo de limón y dejar secar. Es un remedio natural muy potente para los pies afectados. Ajo. Frotar ajo sobre las juntas de los dedos del pie es un gran remedio natural. Para ello puedes machacar el ajo y usarlo como una pasta para frotar tus pies. Recuerda retirarlo con un algodón luego para evitar que afecte la piel. Jengibre. Puedes usar el afecto antibacterial del jengibre para acabar con los hongos. Para ello puedes hacer una infusión y dejarla enfriar. Luego aplicar la solución con un algodón cada noche. Sello de oro. Esta es una hierba poderosa que actúa como un antibacterial. Prepara una infusión y aplica el líquido una vez frío con algodón sobre los lados y la parte baja de los dedos y uñas. La aromaterapia también funciona para eliminar hongos de los pies. Después del baño es importante que uses una mezcla de aceite esencial de árbol de té y aceite esencial de lavanda al 50% aplicado con un algodón o una gasa. Ideal para hacerlo por la mañana y por la noche y sostenerlo unos minutos sobre la zona afectada. Cuando ya están agrietados tus pies lo que vas a hacer es comprar una mezcla de caléndula con amamelis para ir cicatrizando esas grietas que tienes. Pues eso es todo lo que les puedo decir acerca de los hongos gustan. Yo voy a echarme un taquito y al ratito ya nos vemos con el biomagnetismo. Entonces no sé qué les parezca de todos modos editar este módulo para que ustedes mismos saquen sus conclusiones de qué medicamentos le van a dar a su paciente que tiene hongos en los pies o en las axilas o en las ingles donde quiera que los tenga. Ok nos vemos al ratito y me dio un inmenso gusto saludarlos de nuevo. Después de esta pausa vamos a proseguir con biomagnetismo máster. Nos vemos y hasta luego.